Natividad Núñez de Parra agradece al Servicio Médico del Hospital San Vicente de Paul que las oraciones de sus hermanos por su recuperación, luego de estar varios días en estado delicado, después de alumbrar y que se negara a recibir transfusiones de sangre debido a que pertenece a una religión, testigo de Jehová, que prohíbe este proceso, aunque de ello dependa su vida. Gracias Jehová, he podido sobrevivir, soy un ejemplo de que los médicos han podido hacer un buen tratamiento sin sangre. Tengo mi bebé aquí, me siento muy contenta con todos ustedes. Recordamos que Núñez tras el parto presentó complicaciones hemorrágicas posparto, por lo que necesitó transfusión sanguínea, a lo que se negó poniendo en riesgo su vida. Hoy se encuentra en recuperación a la espera de ser dada de alta. Para NTN, Joanny Cordero.